Hola, yo soy Natalia Casco. Y yo, Brian Díaz-Licona. Y ahora ustedes van a poder ver nuestros mejores momentos en Inseparables. Amor al límite. ¡Doscientos! ¡Lo acabamos de conseguir! Bueno, en el reto de la cigüeña, no sé. Pensamos que no lo íbamos a lograr, pero funcionó. Es que yo le decía, tíralo un poquito antes por la inercia de la velocidad. Tíralo un poquito antes y tira a donde sea. O sea, tienes que tirar las tres, como sea. En el primero, en el tercero no puede. Y funcionó. Y funcionó, a pesar de que estaba un poco fuera de forma, pero la resistencia nos dio para completar ese reto. Me tenés mal. DJ Licona, Natalia. Baby. Si te diera yo la oportunidad de voltear ese tablero y elegir la respuesta que está atrás, ¿cambiarías? Nunca. ¡Nunca! Estábamos súper tranquilos porque con este reto del pizarrón logramos ganar con una palabra que era, o sea, el regalo que él quería que yo le diera para su cumpleaños, que fue el perfume. Entonces, no lo esperábamos. Creo que no necesitas tener muchos años para poder saber esas cosas. Y yo creo que eso fue lo que les molestó a algunos de la casa. Y dice, y estoy dormido. Ardido. Ardido. Entonces, sí, les ardió muchísimo que hayamos ganado ese reto de los 20 mil pesos. Y de verdad que nosotros llegábamos a la final de casi todos los retos de bonos. Y en ese nos fue súper bien. Natalia La Sargento Casco. El día de hoy tú no vas a dar las instrucciones, pero tampoco te las va a dar DJ Licona. Natalia, a tu posición. Jamás me imaginé que en el reto de las gradas. ¿Escaleras? Sí, de las gradas. Entonces, en el reto de las gradas y las flores, iba a ser así tan simple, pues, de solo dejarse caer y ya. Pero, ¿qué pasa? Hay algo que muchos no saben. Había mucho sol y el líquido, el aceite que estaba regado en toda la piscina, quemaba. Entonces, yo, cada vez que me iba a caer, me aferraba a las gradas. Y cuando terminó el reto, que me dijeron lo simple que era, porque yo quedaba viendo a las flores, y yo decía, es imposible, o sea, no la voy a alcanzar. No la voy a alcanzar. Y yo lo miraba, porque él estaba como, como, sin poder decir nada. Entonces, no sé. Eso es uno de los retos que más lloré. Lloré demasiado. Bueno, llorando. Me hubiera gustado, si hubiera sabido, me hubiera caído unas 20.000 veces. La neta, a mí se me hacen unas personalidades que no van acorde a mis valores, ni a mi manera de pensar, y por eso no quiero que estén en la casa. Mi cara de brujo, así como, es que yo no puedo ocultar cuando una persona no me entra, o sea, no me pasa, no me pasa. Y mi cara fue así como que, te lo digo de frente, así a la cara. Lo mismo hiciste con Carlos Trejo, y así es. Tú estás todas las semanas queriendo planificar quién, o sea, como decidir quién se va y quién se queda. Por eso estás tú ahí y nosotros estamos aquí. Cada persona tiene su decisión. Si nosotros nos vamos, obvio, o sea, nosotros lo vamos a respetar. Déjala. Pero se me hace de mal gusto. Nada más. Nuestra eliminación fue épica. De hecho, las redes sociales han explotado en defensa, gracias a Dios. Nosotros salimos de una forma, digo yo, que como bien, o sea, estamos muy contentos tanto con el programa como con algunos de nuestros compañeros. Y la verdad que la mayoría está diciendo que nuestra salida fue injusta, y yo lo digo, nuestra salida fue injusta. Nuestra salida fue injusta. O sea, fue injusta, porque nosotros jamás nos imaginamos que íbamos a salir en la semana en donde estábamos prácticamente en primer lugar, segundo ya, ¿verdad? Hasta ese momento. Y bueno, mi gente, estos fueron todos los mejores momentos que vimos en Inseparables, así que los invitamos a que... Miren, Inseparables, sigan viendo Inseparables por zona 5, de lunes a jueves, a las 8 de la noche. Nos queremos.